Conoce a Gerardo, un empresario que renta un gran espacio comercial en el centro. Es un hombre muy ocupado, liderando su equipo de empleados y gestionando su negocio. Últimamente ha estado recibiendo quejas de sus trabajadores acerca de la mala iluminación en sus instalaciones. Algunas áreas de la oficina son demasiado brillosas, otras tienen reflejos y otras son demasiado oscuras, lo que está impactando en la productividad. Incluso un cliente se refirió a la sala de juntas como anticuada y comentó que necesita reiluminar el espacio completo. Los accidentes de los empleados son un riesgo y Gerardo necesita ayuda con esta situación. La administradora del edificio, Laura, quiere mantener a Gerardo como locatario, por lo que es importante para ella que sus necesidades sean atendidas. Ahora los dos están planeando una renovación en tres áreas claves. La oficina abierta, donde trabajan los empleados de Gerardo. La sala de juntas, donde Gerardo se reúne con sus clientes. Y la oficina privada, donde Gerardo planifica y se reúne con su equipo. La primera área en la que se enfocaron fue la oficina abierta. Áreas abiertas con pocas o ninguna división están en tendencia. Los tomadores de decisiones están inclinándose hacia módulos, de modo que puedan irse agregando espacios en el ambiente dinámico de oficinas con el objetivo de que puedan acomodarse nuevos empleados. Gerardo y su equipo frecuentemente necesitan redefinir los límites y remodelar los espacios. Y el sistema de iluminación necesita ser flexible. De cualquier modo, es un reto poder iluminar espacios a través de las divisiones y utilizar la iluminación para delimitar espacios indefinidos por las fronteras físicas. La segunda área fue la sala de conferencias. Aquí Gerardo se reúne cara a cara con clientes, aportan ideas, colaboran en el pizarrón, atienden presentaciones, webinars y conferencias. Laura sabe que locatarios como Gerardo necesitan una iluminación que funcione para cada una de estas tareas y de manera conjunta. Tenga controles fáciles de operar y sensores de ocupación que maximicen el espacio, que sean flexibles y ahorren energía. Por último, la oficina de Gerardo. Aquí es donde genera sus mejores ideas, lleva a cabo pequeñas reuniones y diseña propuestas. La iluminación natural y sensores de ocupación son herramientas efectivas para asegurarse que la calidad de la iluminación siempre sea óptima para las actividades y dispositivos de Gerardo. ¿Y cómo podrían Gerardo y sus empleados llegar a estos sitios sin utilizar pasillos? En estos casos, el uso de controles inteligentes puede proporcionar una óptima iluminación basada en la cantidad de luz natural y tráfico para mantener la seguridad de los empleados y eliminar los accidentes. Afortunadamente, este sistema de iluminación inteligente no era tan difícil de implementar para Laura. Ella trabaja con Bob, un proveedor experto en soluciones de iluminación. Bob fue capaz de ofrecer un paquete completo de iluminación y control de un mismo fabricante. Acuity Brands. Debido a que todos los luminarios y controles de Acuity Brands son probados para comprobar su calidad y compatibilidad, la instalación fue muy simple y la solución está garantizada a futuro, lo que permite un cambio continuo en el negocio de Gerardo. Gerardo está impresionado con la iluminación inteligente y tiene curiosidad sobre qué otra cosa podría ser posible. Bob le informa que Acuity Brands ofrece una solución completa para iluminación y control que puede incluir aire acondicionado, persianas, control de acceso y gestión de la energía basada en estándares abiertos. El innovador sistema de gestión energética del edificio simplifica el control en todo el inmueble mediante el uso de una plataforma única que trabaja con el sistema existente en el edificio y que garantiza la interoperabilidad, lo que hace que la instalación esté lista para el Internet de las cosas. Las soluciones de Acuity Brands ayudan a reducir el consumo de energía de los clientes y el presupuesto operativo para crear un entorno de trabajo cómodo, saludable y productivo. Los mejores sistemas de iluminación comienzan con un entendimiento real sobre dónde y cómo la gente trabaja realmente. De este modo, Gerardo estuvo feliz de anunciar que el negocio está en auge y está por firmar una extensión de renta por cuatro años.